Música Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video de Mati Crack En el video de hoy, venimos a mi partido de la jornada 7 De la liga estatal de fútbol Se ve con talice FC En este partido estoy enfermo cracks Así que no puedo jugar todo el tiempo Pero no tengo la acción Bueno, nos vemos en la cancha cracks Música 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 Puedes ver este y otro de mis videos En mi canal Si te gusta no olvides suscribirte Y compartir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video